19. Nos acompañan esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, el director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín, y el gerente médico de la Caja Costarricense Seguro Social, Mario Ruiz. Damos inicio con el reporte COVID. Cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes a todos los miembros de la mesa principal, compañeros y miembros del gabinete. Al 6 de mayo, o sea, hoy se registran seis casos nuevos por COVID-19, acumulando un total en nuestro país de 761. Tenemos el rango de edad que se mantiene del año hasta los 87 años, son 356 mujeres y 405 hombres, de los cuales 670 son costarricenses y 91 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 63 cantones. Si hacemos la distribución por edad, tendríamos 682 adultos, 38 adultos mayores y 41 menores de edad. Tenemos 428 personas recuperadas en 57 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 207 son mujeres y 221 son hombres. Por edad tenemos 385 adultos, 22 personas mayores y 21 menores de edad. Turrubares se suma a la lista de los cantones que reportan casos recuperados. A este momento se han descartado 9 mil 412 personas. Seguimos registrando seis lamentables fallecimientos, son todos hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 18 personas se encuentran hospitalizadas, cinco de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 57 hasta los 75 años. A la fecha se han procesado un total de 14 mil 448 muestras. Además de los datos que acabamos de dar para la actualización al día de hoy, queremos referirnos también al tema de cuáles son las estrategias que se siguen en nuestro país para detectar tanto los casos como la posible circulación, no solamente del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, sino también de otros virus respiratorios como la influenza, como el rinovirus, como el adenovirus, que también están presentes y no dejan del todo de circular a lo largo del año. Entonces, con respecto a eso es muy importante porque nosotros queremos en realidad hoy presentarle a la población cuáles han sido esas formas en que hemos ido monitoreando la situación por el COVID-19 en nuestro país cuáles son las estrategias que se han ido incorporando y todo lo que esto nos ha llevado justamente a los resultados que hemos ido teniendo en Costa Rica. Así que, si pueden, por favor, pasar a lo que es esta primera lámina. Lo que nos indica son cuáles son las acciones que hemos venido desempeñando. Primero, es importante indicar que hemos tenido una definición progresiva del caso que se considera sospechoso como por COVID-19 hacia una definición más sensible, más abierta. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Hemos hecho un muestreo agresivo en los posibles focos que hemos ido detectando, de tal forma que hacemos un muestreo por completo a toda la población que vayamos encontrando que ha tenido contacto cercano. También tenemos el control de los casos importados, tanto a través de vuelos o de los transportistas, que recordemos que eso se mantiene, hay que mantener toda la actividad productiva al máximo posible mientras esto sea factible. La vigilancia sentinela fortalecida, la vigilancia en zonas de riesgo. Todo eso lo vamos a detallar más adelante. Y algunos parámetros que nos sirven también para conocer si existe una transmisión aumentada en Costa Rica por el COVID-19, como son el índice de positividad, que ahora vamos a explicar qué significa también esto. Los canales endémicos, que también lo hemos explicado, pero también voy a referirme a esto más adelante. Y obviamente el impacto en los servicios de salud. Así que, por favor, pasemos a la siguiente. Aquí lo que vamos a explicar es que la definición de caso es las características, las variables que nos permiten identificar cuál es un caso que va a ser considerado sospechoso. Recuerden que la definición de caso sospechoso nos permite tomar una serie de acciones que nos permiten adelantarnos a la posible transmisión de otros casos. La definición de caso sospechoso considera diferentes características. Ustedes ven, ahí tenemos diferentes formas que digamos que nos tira ese diagrama, en donde tenemos las variables que se han buscado al inicio de la pandemia eran menos. Eran definiciones que estaban mucho más ajustadas a lo que estaba recomendando directamente la Organización Mundial de la Salud. Pero conforme hemos tenido evolución en el conocimiento sobre el comportamiento del virus y la misma situación epidemiológica, ustedes ven que antes, por ejemplo, es un ejemplo, no es que estoy poniendo exactamente que eran dos variables que se buscaban, pero es para que ustedes vean que conforme pasa el tiempo, hemos ido sumando variables, hemos ido sumando características en la definición de casos, lo cual hace como que tengamos una red más grande. En un inicio estábamos pescando, por decirlo así, los casos con una red más pequeñita. Actualmente tenemos una red mucho más grande, pero ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Justamente tenemos más características que nos permiten hacer esa captación de casos, pero más bien, aunque tengamos más capacidad de detectar, por más características, se han detectado menos casos. O sea, la definición se ha hecho más sensible, más comprensiva, más abierta y aún así, aunque la hemos hecho más abierta con el paso del tiempo, la cantidad de casos que se han captado ha sido menor, justamente porque en Costa Rica no tenemos una circulación establecida del virus a nivel comunitario. Sí tenemos transmisiones locales, lo hemos indicado, hemos tenido cadenas de transmisión y lo seguimos teniendo dentro de Costa Rica, pero la capacidad del sistema de salud de hacer seguimiento a todas esas cadenas de transmisión nos ha permitido llegar a esa situación actual. Así que la que sigue, por favor. Con respecto a el muestreo agresivo en posibles focos, en este momento cualquier amago en un, por ejemplo, centro de larga distancia o, por ejemplo, en call centers, en centros de llamado o inclusive en el centro de aprehensión, hacemos un muestreo agresivo justamente para no permitir la expansión de los casos. Eso es muy importante porque no dejamos a la libre de que existan posibilidades de que personas en esos posibles focos vayan a presentar transmisiones o cadenas de transmisión posteriores. Entonces, ese muestreo agresivo con todo lo que deriva de los aislamientos para los casos sospechosos, obviamente cuando se confirman, pues continuamos el aislamiento y la cuarentena, que es un aislamiento preventivo de 14 días y hacemos un rastreo todos los días de posible emergencia de síntomas para también hacer el muestreo si corresponde para ver si una persona se convirtió simplemente de una persona que estaba en una cuarentena por ser contacto cercano a un caso ya sospechoso confirmado. Que eso nos ha permitido también hacer prevención de muchas cadenas de transmisión. La que sigue, por favor. También estamos haciendo control de todos los casos importados. Recordemos que en este momento las fronteras de Costa Rica para lo que es turismo se mantienen cerradas. Estamos permitiendo el ingreso de personas que tengan una condición ya regular en nuestro país, excepto especialmente nacionales. Recordemos también que habíamos tomado una directriz especial en Semana Santa que se variaba también el asunto de los residentes. Pero en este momento las personas repatriadas que están volviendo a nuestro país, que vienen generalmente por vuelos, hacemos un muestreo, pruebas al 100% de todas las personas, además de que todas también el 100% se envían directamente a un aislamiento en caso de que tengan síntomas o cuarentena en caso de que sean personas que simplemente regresan. O sea, por su condición ya de regreso al país se obliga por orden sanitaria a ese aislamiento o cuarentena por 14 días. En el caso de los transportistas que tengan síntomas no estamos permitiendo el ingreso al país. Una persona que ya venga con fiebre, con dolor de garganta, con tos, no se le permite el ingreso. El resto, estamos haciendo todo el levantamiento de la trazabilidad en el itinerario que va a seguir en nuestro país para tener tanto los lugares estimados y que va a estar visitando, el número de teléfono, el correo electrónico y se hace un muestreo, unas pruebas, perdón, se toma las pruebas al 100% de los transportistas que ingresan. Obviamente esto también nos permite adelantarnos a los posibles casos secundarios que pueden emerger por esta situación. La siguiente, por favor. Además, hacemos una vigilancia sentinela fortalecida. Recordemos que esta vigilancia sentinela que es para fines prácticos que nosotros hacemos captación de personas con síntomas respiratorios en 18 localidades de todo el país. Eso ya está establecido desde antes del COVID-19. Eso lo tenemos desde hace más de 10 años y nos ha permitido a nivel de todo Costa Rica saber cuáles son los virus que están circulando, los virus respiratorios que están circulando en nuestro país. Hicimos un incremento a raíz del COVID-19 de que estas 18 localidades, bueno, en realidad son cuatro que envían todos los casos de infección respiratoria aguda y graves y los 14 restantes aumentamos de cinco envíos por semana a 15 envíos por semana. En las últimas dos semanas hemos tenido 442 muestras que se han analizado y hemos tenido dos casos positivos que se han reportado en Acruz y en Pavas. La siguiente, por favor. A raíz de esta vigilancia, que ustedes ahí pueden ver el mapa en donde están esos 14 sitios, unidades sentinela, más, perdón, los cuatro sitios sentinela que como indicaba anteriormente envían las muestras de todos los casos graves y los otros lo que envían son casos de infección respiratoria, podemos saber y de manera ya desde hace mucho tiempo, la que sigue, por favor, podemos ver justamente este tipo de gráfica en donde sabemos cuáles son los virus que circulan en nuestro país por semana. Ustedes ven ahí, en la parte de abajo están las semanas del año y en la parte de arriba está el número de muestras positivas. Esto siempre nos ha ayudado para tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a influenza, con respecto eventualmente al sincitial respiratorio, nos apoya mucho la vigilancia de, no la, esta es de laboratorio, esta es para saber qué virus, la vigilancia epidemiológica que es los casos que son sospechosos de infección de respiratorias agudas también la acotejamos con esta información y así podemos saber qué está ocurriendo no solamente a nivel nacional, sino también incluso empezar a buscar cuál ha sido el comportamiento en, por ejemplo, la influenza que muchas veces empieza en ciertos cantones al norte o se va corriendo hacia el sur y nos ayuda también incluso a ayudar a la OMS a formular la vacuna que se aplica todos los años, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Ustedes ven que está esta curva. Aquí no se trata de tomar muestras en todos los cantones del país, sino como lo indicaba, son sitios estratégicos que nos permiten hacer esa caracterización de cuáles son los virus que están circulando en Costa Rica. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que en las últimas semanas lo que hemos tenido circulando son un poquito de coronavirus, no el nuevo coronavirus, no el COVID-19, sino otros coronavirus. Recordemos que hay cuatro coronavirus que provocan resfríos de forma usual y también hemos venido viendo una circulación importante de otro virus que también provoca resfríos que se llama rinovirus, aunque ustedes ven en realidad que en el caso del COVID, ahí la ni siquiera casi que se ve, es muy poquito porque hemos tenido apenas detección de dos casos en esta vigilancia sentinela, que como les digo es muy importante y que hemos incrementado la frecuencia de envío de muestras, la cantidad de envío de muestras, perdón. La que sigue, por favor. También tenemos lo que es la vigilancia en zonas de riesgo, es una vigilancia especial que hemos pensado específicamente para el COVID-19, que contempla 33 localidades con alta densidad poblacional y con un comportamiento de paso migratorio también regular que nos lleva justamente a tenerlos en una lupa especial para adelantarnos, de que si estamos ahí captando, ahí lo que vamos a captar son personas incluso sin síntomas, vamos a ver 30 muestras por semana, estamos hablando de un total de 990 muestras al cabo de esa semana en todas las localidades, en esas 33 localidades, que nos va a permitir encontrar, justamente adelantarnos, así en esos lugares está circulando incluso de forma silenciosa el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. La que sigue, ustedes pueden ver ahí el mapa donde están esas localidades identificadas de forma estratégica que responden justamente a sitios de alta densidad poblacional y que también tienen un asunto o que pueden tener un asunto irregular en la parte de lo que es migratoria. Adelante, por favor, bueno, ya ese sería el último slide, pero además yo quiero agregar que nosotros, como hablábamos anteriormente, tenemos otras metodologías para comparar toda esta información que son, por ejemplo, los canales endémicos. ¿Qué son canales endémicos? Esos son, de acuerdo al histórico en nuestro país, del comportamiento de las infecciones respiratorias, de los refrios, por ejemplo, nosotros sabemos cómo se puede comportar en el tiempo una cantidad esperada de personas con virus. Si ese comportamiento, con base en el histórico, está por encima de un nivel, nosotros entramos en un nivel ya de alerta y empezamos justamente a ver qué está pasando ahí. Eso lo estamos cotejando en este momento, además del nivel nacional, también en el nivel cantonal para ver si existe un aumento importante de virus respiratorios en un cantón específico o a nivel nacional y todo eso lo complementamos con esta información que ya le hemos explicado. Además del índice de positividad, el índice de positividad significa por cada 100 personas que estamos mostrando cuántas están saliendo positivas. Imagínense que desde que empezamos a tener toda la pandemia del COVID-19, tenemos un promedio de 6% de positividad. Eso significa que de 100 personas que llegan a ser muestreadas y analizadas, 6 han sido positivas. Si ese porcentaje, si esa cantidad fuera mucho más cercana, por ejemplo, a un 20, a un 30, a un 50%, pues nos diría entonces que hay mucho más circulación del virus, porque de las personas que estamos captando para ver qué está pasando con ellos, un porcentaje mucho más importante, que podría ser incluso en algún momento la mayoría, están saliendo positivos. Entonces, esos son datos que yo reitero, nos ayudan justamente a seguir el rastro al COVID-19. Y todo esto al final, ¿en qué desemboca? Que también es un parámetro que seguimos para saber qué está pasando con el COVID-19, el impacto también en los servicios de salud. Y en eso vemos las hospitalizaciones y sobre todo también los casos graves que terminan también en unidad de cuidados intensivos. Entonces, si existe más cantidad de casos en cuidados intensivos, también nos está dando un reflejo de lo que está pasando en toda la población. Entre más circulación tengamos de un virus, obviamente va a haber más casos graves y más casos en unidad de cuidados intensivos. Recordemos que nuestra misión desde que empezamos esto ha sido no permitir que la circulación del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 aumente tanto que la cantidad de personas que terminan en cuidados intensivos sea tan grande que no podamos internarlos a todos, que no podamos darles la oportunidad de tener un respirador artificial para darle la posibilidad de seguir con su vida. Entonces, ese impacto en los servicios de salud nos dice muy claramente que en este momento en Costa Rica no hay circulación comunitaria, circulación amplificada. Como ustedes lo ven, son diferentes estrategias, algunas hechas a la medida, otras que hemos fortalecido y otras que hemos venido variando para ser más sensible y más capaz al sistema que de por sí ya el sistema de vigilancia epidemiológica y biológica en Costa Rica ha sido uno de los más reconocidos. Es muy, muy robusto. Tiene muchas cualidades, tanto en la parte del equipo que usamos como el mismo personal que se ha capacitado en múltiples ocasiones como los protocolos que hemos ido diseñando y perfeccionando y que eso nos permite justamente al día de hoy tener toda esta robustez en las estrategias que estamos aplicando para darle seguimiento al COVID-19 y que todos ustedes se sientan lo más protegidos posibles. Recordemos que es un sistema perfectible que estamos en todo momento analizando para tomar todos los ajustes necesarios y hacerlo todavía más robusto, si es posible, pero conforme también vamos entendiendo mejor la dinámica que sigue el COVID-19 y todos los avances que vamos teniendo, además de la capacidad que hemos ido desarrollando en el sistema de salud, en el conocimiento del COVID-19, hemos ido haciendo todos estos ajustes y todos estos puntos estratégicos de vigilancia que permiten tener hoy esa claridad que en Costa Rica no hay transmisión comunitaria por COVID-19. Muchas gracias, doctor Salas, por el detalle. A continuación escucharemos el informe de acciones de la Caja por parte del gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle profundamente a todo el personal de salud, sobre todo al personal de los EVAIS, de las áreas de salud y de los hospitales que en estos momentos se están enfocando en la campaña de vacunación, la cual ha sido un éxito. La campaña de vacunación de influenza ha sido todo un éxito que está generando muy buenos réditos. También en la misma línea de lo que señalaba el señor ministro, contarles una muy buena noticia, el porcentaje de consultas por diarreas en los servicios de emergencias del país ha disminuido un 47%. Eso quiere decir que las medidas que está tomando la población de higiene, de lavado de manos, de prevención, están surgiendo efectos. Y esto va en la misma línea, alineado con la disminución del 28% del porcentaje de diarreas que reportó el Ministerio de Salud hace unas dos semanas. Eso quiere decir que como país estamos haciendo las cosas bien, que las medidas preventivas están surgiendo efecto y esto se está viendo reflejado en los números. También informarles que en conjunto con el Ministerio de Salud, con Migración, con el Ministerio de Seguridad, estamos realizando tamizajes a todos los pasajeros que vienen en los vuelos de rescate que está coordinando la Cancillería de la República. Y también estamos realizándole pruebas de tamizaje a todos los transportistas. Ya se están realizando pruebas en Peñas Blancas, en Tablillas, en Cic Saola y mañana vamos a comenzar a realizarlas en Paso Cánovas. Esto implica más o menos una realización de unas 400 pruebas diarias que nos va a permitir tener la tranquilidad y la seguridad de que cuando una persona ingrese al país va a ser tamizada. Esto es parte de las acciones que estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Salud. Vamos por buen camino, no tenemos que aflojar y quería agradecerles mucho por todo el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias, doctor Ruiz. Cedemos ahora el uso a la palabra a la Ministra de Turismo, María Amalia Arevelo, quien detallará sobre la hoja de ruta para la recuperación del sector turismo. Bueno, primero un cordial saludo a las personas que me acompañan en la mesa y agradecerle mucho al doctor todo este trabajo tan extraordinario que estamos haciendo, así como los compañeros de la caja, porque esto realmente se refleja en la imagen internacional que tiene Costa Rica. Esta imagen internacional que sabemos que en este momento nosotros no tenemos la posibilidad de tener vuelos internacionales, pero que lo lograremos en algún momento y definitivamente lo que hemos hecho en el país se refleja precisamente en lo que el turismo anda buscando. Hemos desarrollado esta hoja de ruta precisamente para poder trabajar de forma ordenada en el sector privado, tanto el sector privado como el sector público. Agradezco a mis compañeros del Instituto de Turismo, quienes han realizado un trabajo muy detallado y que precisamente lo que busca es esta hoja de ruta con ocho prioridades diferentes. Las diferentes zonas que estamos desarrollando se reflejan en estas que les voy a mencionar. Estamos trabajando en el tema de aerolíneas y aeropuertos, en mercadeo nacional e internacional, también mejoramiento del producto turístico, capacitación para el talento humano, también todo el trabajo con las empresas del sector turístico, inversión nacional y extranjera, proyecto Golfo de Papagayo y también lo que le hemos llamado turismo marítimo que tiene que ver con las marinas y los atracaderos. Cuando hablamos de líneas aéreas, estamos realizando una colaboración precisamente con la Asociación de Líneas Aéreas y por supuesto con la Dirección General de Aviación Civil, quienes nos están dando ese trabajo importante para poder realizar los protocolos que se utilizarán en el momento en que el Ministerio de Salud nos indique que es oportuno. También estamos trabajando en un programa de campañas cooperativas. Hemos podido trabajar con las aerolíneas a través de muchísimos años, precisamente a través de más de 10 años estamos trabajando con las aerolíneas y eso nos permite tener una comunicación muy fluida. Las aerolíneas están muy agradecidas de la forma en que Costa Rica ha manejado también los vuelos de repatriación tanto para los extranjeros como para los nacionales. ¿Por qué? Otros países tomaron la decisión de cerrar los aeropuertos. Nosotros tomamos la decisión de mantener los aeropuertos abiertos y por supuesto con todos los protocolos, pero eso ha permitido que se haya hecho la llegada de los vuelos internacionales y nacionales de una forma ordenada. Por supuesto que ese trabajo es un trabajo de la mano con las autoridades de salud y estamos seguros de que esta forma en que hemos decidido hacer el desarrollar estos vuelos definitivamente nos va a traer buenos réditos a futuro. Una de las áreas que estamos reactivando y que estamos contemplando como una de las primeras áreas que vamos a poder desarrollar será con el turismo nacional. Prácticamente los diferentes medios nos indican que lo primero que se reactivará serán viajes cortos a destinos cercanos. Esta campaña de turismo nacional, la inversión que estamos estimando es de dos millones de dólares y tenemos varios socios en esta campaña, como es el Banco Nacional y también otros socios que nos estarán, que nos estará informando esa información pronto. La estrategia, precisamente lo que nos está desarrollando la estrategia es un remozamiento de la campaña y en esta campaña vamos a turistear precisamente una contribución para que nos podamos tener tarifas muy atractivas para los costarvicenses y residentes con sorteos, premios y estas alianzas con cooperativas, asociaciones, solidaristas y con el sector financiero. También muy importante las cámaras regionales de turismo, grandes socios para poder desarrollar estas estrategias de mercado nacional. En cuanto al mercado internacional, como les decía, nos sentimos muy orgullosos de nuestra marca país, de la imagen que Costa Rica da ante el mundo. Hoy recibimos todos los días información de cómo en muchos países se sienten orgullosos de la forma que Costa Rica está manejando esta situación. Estamos con la campaña Only the Essentials, esta campaña que lo que busca es precisamente los valores esenciales de la vida y esa campaña es la que vamos a fortalecer a futuro. Buscamos precisamente estrategias de publicidad y relaciones públicas que nos permitan en este programa de Only the Essentials trabajar con viajeros con alto nivel educativo itinerantes en su visita y que realmente lo que buscan es una vacación diferente, una vacación que les permita tener una vida mejor y precisamente eso es lo que Costa Rica ofrece. Pretendemos abordar ante esta crisis y el turismo manteniendo nuestros valores y un desarrollo turístico sostenible, innovador, inclusivo y por supuesto seguro. El tema de seguridad será cada día más importante y esa es una de las áreas que estamos fortaleciendo. También en la parte de producto turístico estaremos trabajando con organizaciones y gestiones locales para poder desarrollar áreas como el fortalecimiento de los productos turísticos. También vamos a trabajar con el turismo nacional, con cámaras en el tema de producto y fortaleciendo también el tema del turismo internacional en lo que es el desarrollo de producto. Vamos a diseñar con el sector empresarial que vale la pena acotar que definitivamente Costa Rica ha sido tan exitoso como destino turístico por este trabajo conjunto que hemos realizado sector público, sector privado. Somos uno de los países que hemos logrado tener una marca por muchísimos años y precisamente esa marca se da por un modelo de desarrollo turístico diferente, por un modelo de desarrollo turístico que está basado en pequeñas y medianas empresas y que también es un modelo que nos permite que el turista esté a lo largo y ancho de nuestro país. Podemos hoy decir con orgullo que el 94% de los lugares de hospedaje tienen menos de 40 habitaciones y que el sector turismo definitivamente ha sido uno de los elementos más importantes para poder lograr una calidad de vida en nuestras regiones. Es importantísimo que podamos nosotros desarrollar y apoyar esta masa de empresas turísticas que nos sentimos tan orgullosos de tener. Cuando vemos las encuestas sabemos que el sector turismo es uno de los sectores que se refleja como un sector de excelencia y precisamente ese trabajo que tenemos que hacer para poder sostener este sector turismo tan importante para el país es el que estamos trabajando en conjunto con todas las actores del gobierno. Bueno, quiero agradecer a la ministra de Planificación, quien también nos está apoyando para lograr tener flujo de caja y capital de trabajo para las empresas turísticas. Es importantísimo poder tener esto que nos permita pasar estos meses que van a ser difíciles y sabemos que van a ser difíciles, pero también estamos seguros de la resiliencia, de la capacidad, de la excelencia del sector turismo y estamos seguros que vamos a lograr salir adelante todos juntos. Muchas gracias, señor ministro, porque hemos logrado juntos mucho y muchas gracias los señores también de la caja, porque es así como vamos a lograr que el turismo se recupere y lograr, esperamos que en un mediano plazo ya que logremos otra vez tener turistas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra Revelo. Iniciamos con el periodo de consultas por parte de los colegas que se acreditaron para las conferencias de prensa. Iniciamos con el medio El Observador, Tomás Gómez, quien tiene una consulta para el ministro de Salud. Hola, qué tal, buenas tardes. Señor ministro, le consultamos puntualmente cuál es el número reproductivo básico que consta la fecha y efectivamente el número ha crecido en las últimas semanas, como han hablado algunos expertos. En esa misma línea también estable, si el R0, cuál sería un número aceptable para una apertura más amplia, como la que han pedido los sectores productivos en los últimos días. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. El R0, también conocido como número reproductivo básico, en estos momentos está estimado para nivel nacional apenas por encima de uno. Sin embargo, con la cantidad baja que tenemos ahorita de casos, es muy sensible que aumente justamente porque puede haber un conglomerado de casos muy localizado y que, por ejemplo, una persona ahí originó cinco o más casos y con el reporte que tenemos, la casuística que tenemos en este momento, se hacen muy sensibles los cambios en ese parámetro que eventualmente nos puede servir, pero especialmente cuando hay más casos, más transmisiones. Igual, pensar en este momento en un número reproductivo básico, un R0, o el número de transmisión que se puede dar también a nivel cantonal, por la cantidad también baja que tenemos de casos, no es un parámetro confiable para tomar decisiones. Nosotros en este momento estamos haciendo, además de lo que yo explicaba, de los canales endémicos y los diferentes tipos de vigilancia, hacemos también la observación directamente de cómo se comportan los casos, de cuál ha sido la ruta, en qué momento se captó, cuántos días de evolución tenía, hemos logrado hacer ese confinamiento, todos esos parámetros que se hacen con todos los cantones, se observan y se determina también el riesgo eventual en cada cantón. Pero lo que sí es cierto es que el R0, que sigue siendo uno de los parámetros más usados, cobra mucho más sentido cuando hay una casuística, una cantidad de casos, cadenas de transmisión mucho más ampliadas en diferentes partes del país. Continuamos con el medio, el diario Extra, Charon Cascante, quien nos envió un audio. Buenas tardes, Charon Cascante, de diario Extra. Las consultas son para la ministra de Turismo, el ICT indica que va a invertir en una campaña para incentivar el turismo. ¿Cuánto se invertirá en dicha campaña y de dónde saldrán esos recursos? Además, para el ministro de Salud, ¿por qué el personal de migración que tuvo contacto con los aprendidos en el CALC no tienen orden sanitaria para mantenerse en cuarentena, según han dicho ellos mismos? Gracias. En la estrategia, precisamente, de turismo nacional, se van a invertir aproximadamente dos millones de dólares. Quiero hacer énfasis que este presupuesto se nutre de los impuestos de los boletos aéreos de los 15 dólares y también la salida de costarvicenses. En este momento, o sea, el ICT no recibe fondos del gobierno central. Doctor Salas. Sí, y con respecto al caso, la pregunta específica, aquí tenemos al director de Vigilancia de la Salud, al doctor Rodrigo Marín, que se va a referir específicamente. Bueno, con relación al centro de migración, el centro de migración tiene en este momento una orden sanitaria que involucra a todas las personas que están en el centro y toda persona que salió del centro o que salió positivo, pues tiene una orden sanitaria. Yo les puedo garantizar que tienen una orden sanitaria en este momento, tanto el centro de migración como todas las personas que están relacionadas con el caso. Continuamos con el medio CRE hoy, con Jessica Quesada. Muy buenas tardes, un saludo para todos. Varias consultas. La primera para el ministro Salas. Hablan de las mutaciones de las cepas del virus, específicamente una que es muchísimo más contagiosa y que es la que está normalmente presente o la que han visto más presente en Europa y en Estados Unidos. Luego de que aquí se pudiera mapear o rastrear el genoma, quisiera saber si estas nuevas cepas o estas nuevas mutaciones se están valorando, si se han comunicado, se están valorando en este mapeo del estudio que se hace en Costa Rica. Lo otro que quería preguntarle, doctor Salas, es que hay una propuesta legislativa de algunos diputados para que se eviten las playas en Garavito en distintos horarios. Quisiera saber cuál es su posición al respecto, si podrían escalar más bien hacia una apertura para el sector pesquero, para que pueda ir a traer sus centros y lugares ahí, o si también se podría habilitar completamente al sector. Y mi última consulta sería para el doctor Ruiz, cuando habló del muestrero que se está haciendo en los transportistas, quisiera saber a partir de cuándo empezó ese trabajo y si alguna de esas muestras han dado positivo. Sí, con respecto a las posibles mutaciones del virus, es normal cuando un virus logra ese salto desde un animal hasta el humano y logra adaptarse en el humano para que exista transmisión de humano a humano, es normal que existan mutaciones tempranas del virus que permiten esa adaptación y por eso justamente es que se originan los virus pandémicos. Entonces, esa mutación a que se refieren, que yo la he leído sobre todo en la proteína de la S, que es la que justamente le da esa forma de corona radiada al virus, ocurrió y claro que sí ocurrió y le da más transmisibilidad al virus, pero es usual que ocurra en los virus pandémicos. Eso justamente es lo que permite que los virus se adapten al humano y logren esa transmisión más eficiente de persona a persona. Con respecto a la habilitación de playas, nosotros hemos estado analizando todos los posibles escenarios para dar las habilitaciones a los diferentes lugares o sectores que han estado con disminución de actividad o del todo cerrados. Esa habilitación, nosotros hemos recibido ese planteamiento y lo estamos analizando porque recordemos que aquí no solamente se trata de habilitar playas, sino se trata de ver cómo podemos ir habilitando diferentes actividades y lugares, pero siempre observando la curva. Así que todo va a llevar una secuencia, que va a llevar una lógica también establecida y que nos va a permitir también ver la respuesta de la curva, de los casos, de las transmisiones, a las diferentes instancias que vamos a ir habilitando. Yo quiero aquí también hacer un llamado, aprovechando antes de que darle el paso al doctor Ruiz, de que la situación que yo expliqué anteriormente, donde ustedes ven todas esas medidas de vigilancia y de parámetros que estamos tomando en cuenta para saber que no existe circulación comunitaria, son todos ustedes los que nos están ayudando principalmente en el distanciamiento físico y social hasta donde es posible y en las medidas de higiene que ya el doctor Ruiz lo explicó, la tasa, y lo habíamos indicado anteriormente, la tasa de diarrea se está bajando. ¿Por qué? Porque tenemos una población que mayoritariamente ha sido receptiva y ha sido muy disciplinada y que la meta sigue siendo no tener esa transmisión comunitaria, esa transmisión ampliada, fuerte, en donde ya es poco lo que podemos hacer. Así que, porque yo indico que, les indiqué que las medidas de vigilancia que estamos tomando dan seguridad de que no existe transmisión comunitaria, pero para que no se instaure esa transmisión es súper importante, ese apoyo, esa ayuda, esa disciplina, esa constancia en entender que estamos viviendo todavía en una pandemia, que no es que porque Costa Rica haya sido hasta el momento un caso exitoso, no garantiza que sigamos en esa ruta. Tenemos que ser constantes, disciplinados para lograr no llegar a lo que no queremos ningún costarricense, ningún habitante de nuestro país, que es el colapso de los sistemas de salud. Doctor Ruiz. Sí, con respecto a las pruebas que se están realizando a los transportistas, primero hay que recalcar que esto ha significado un trabajo logístico, interinstitucional, espectacular, donde participa Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, la Policía de Migración, la Caja Costarricense de Seguro Social y las diferentes áreas de salud en cada uno de estos sitios. Comenzamos ayer, ya se están realizando pruebas en Tablillas, en Peñas Blancas, en Cixahola, mañana vamos a comenzar en Paso Canoas. Se estima que vamos a estar tomando aproximadamente 400 muestras diarias. Hay que recalcar que personas que son sintomáticas no ingresan al país y a las personas no sintomáticas se les toma la prueba y también a las sintomáticas. Y por el momento no hemos tenido ningún resultado positivo, todos han sido negativos hasta el momento. Hay que recalcar también que esta misma estrategia es la que se está realizando en los aeropuertos. A todos los pasajeros que vienen en los vuelos de rescate se les realiza en conjunto con el Ministerio de Salud y la Policía de Migración un cuestionario, se tamizan, se les realiza un examen físico y se les toma una muestra. En caso de que la muestra dé positiva, inmediatamente… Bueno, primero que todos estos pasajeros tienen una orden sanitaria y tienen que estar en un aislamiento por 14 días. Y en caso de resultar positivos, se les contacta e inmediatamente comienzan un seguimiento a través del CENDEIS y a través de las áreas de salud y de los CEBAIS en conjunto con el Ministerio de Salud para asegurarnos de que estos pacientes reciban el tratamiento adecuado y estén en condición adecuada. Volvemos con Jessica, que nos indican que tiene una repregunta para el doctor Salas. Don Daniel, precisamente en el tema de la playa, lo que quisiera saber es si podríamos ver dentro de unos días la posibilidad de abrirla, específicamente para el pesquero, entendiendo quizá qué puede hacer, uno podría entender que es más controlado y su actividad no conlleva aglomeraciones. Esa es una posibilidad que ya hemos valorado y que puede estar más cerca, que sea por lo menos la apertura para el sector pesquero, que depende precisamente de eso y así poderlo liberar gradualmente. Podríamos verlo eso dentro de los próximos días. Esa es la dinámica a seguir, hacerlo gradualmente, por poquitos. Y justamente siguiendo esa lógica, es muy factible que en el momento que permitamos actividad en playas vaya a ser en horarios reducidos, siempre observando lo que está pasando, porque lo que no queremos es justamente que vayan de un montón de amigos, de verdad, de varias familias, que entonces ahí se hacen, como decimos normalmente, el alboroto en la playa, y eso sí haría que tengamos muchas transmisiones simultáneas. Entonces, en esa lógica de ir poco a poco, paulatinamente, siempre viendo nuestro espejo de cómo nos estamos comportando como sociedad, que es esa curva, esa cantidad de personas que van ingresando, a los servicios de salud, es al final de cuentas nuestro parámetro, y que lo que nos vamos a permitir siempre es habilitar de forma progresiva, de forma pausada, de forma analítica, viendo qué está ocurriendo con los casos y las transmisiones. Y ya dijimos, si la situación no es favorable, lamentablemente, vamos para atrás, y empezamos otra vez a restringir actividades progresivamente también. Continuamos con otras consultas que nos han llegado. Para la ministra de Turismo, consulta al medio Radio Cartago, ¿podría aclarar un poco sobre el convenio con la Junta de Protección Social? Sí, la Junta de Protección Social hoy nos indicó que está muy interesado en también ser parte de esta campaña de turismo nacional. Así que estamos, pues, muy entusiasmo, tenemos un gran entusiasmo de pensar que podamos trabajar juntos con la Junta. Yo quería hacer una aclaración a la pregunta anterior, porque creo que también preguntó Jessica que el sector pesquero si se le va a permitir ingreso a playas. O sea, ellos han tenido todo este tiempo la regularidad para poder hacerlo. O sea, esa actividad no se ha suspendido, porque recordemos que lo que suspendió fue el ingreso para actividades especialmente más de ocio, ¿verdad?, de esparcimiento, o actividades deportivas, pero la actividad pesquera se ha mantenido todo ese tiempo. De multimedios, también para el doctor Salas, ¿fue adecuado el protocolo que usó la policía en la atención de los 69 migrantes esta mañana en la frontera norte? Bueno, esos protocolos justamente han seguido todo lo que hemos establecido en lo que es medidas de protección personal y todo lo que es la toma de datos, la toma de muestras, si corresponde. Así que esos protocolos, indico, han sido ya validados, se han trabajado desde antes, desde mucho tiempo antes para poder dar la respuesta. Yo no sé si el doctor Marín quiere agregar algo al respecto también. No, es que lo que le puedo comentar es que a nivel nacional se ha estado trabajando, como dice el señor ministro, hace dos meses desde que comenzó la pandemia en ese sentido, es decir, tenemos protocolos claros tanto en las fronteras como las fronteras terrestres, las fronteras aéreas, e incluso las marítimas, de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que actuar en ese sentido. El medio seere hoy para el doctor Ruiz, ¿desde cuándo se comenzó a realizar las pruebas a los transportistas en las fronteras y cuántos casos positivos COVID-19 se han detectado en esas pruebas realizadas? Sí, estas pruebas se están realizando desde el día de ayer en Tablillas, en Pleñas Blancas, en Ciczaola, mañana comienzan a realizarse de nuevo en Pasocanoas. Aquí es importante recalcar que probablemente esto va a hacer que el paso a través de la frontera sea un poquito más lento, pero este tiempo nos va a dar la seguridad y la tranquilidad de que las personas que ingresen al país estén adecuadamente tamizadas. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte, yo sé que esto ha sido un sacrificio para todos, pero estamos haciendo lo mejor posible interinstitucionalmente para que el país esté lo más seguro posible. También para el doctor Ruiz, ¿podría indicarnos cómo va la compra y entrega de los ventiladores que el país ha realizado, cuántos se han comprado y si se han presentado atrasos en los plazos de entrega? En estos momentos no tengo el número exacto de cuántos ventiladores mandamos a comprar, pero lo que se realizó fue que a cada una de las unidades se les pidió que nos dijeran qué era lo que ellos les hacía falta y en base a eso estamos realizando a través de la gerencia de infraestructura las compras que sean necesarias. Obviamente, tenemos que seguir todos los pasos que establece la ley de contratación administrativa. Estamos siendo muy cuidadosos en comprar lo que sea necesario, en no exagerar en cuanto a este tipo de compras para asegurarnos de que en base a los números que tenemos el día de hoy, así sea la cantidad de equipo que vamos a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Para la ministra de Turismo, el medio Multimedios Consulta puede dar las cifras en concreto con datos de cuántas son las empresas y personas afectadas por la crisis en el sector turismo y si el ICT valora suspender el contrato de 600 mil dólares anuales con Agencia de Relaciones Públicas en Estados Unidos y Europa, tal y como se suspendió los fondos para organizaciones sin fines de lucro dedicados al mercadeo de Costa Rica. El tema de las agencias de Relaciones Públicas en este momento estamos trabajando con las agencias, estamos trabajando con agencias de Relaciones Públicas en Europa y en Estados Unidos y Canadá precisamente en un trabajo que nos ha permitido sostener la imagen país. Nosotros tenemos más de 40 años de trabajar precisamente posicionando a Costa Rica como destino turístico y es fundamental poder continuar trabajando con estas empresas. Obviamente no se están haciendo ninguna inversión importante, las inversiones importantes se van a hacer a final ya cuando tomemos la decisión de que se van a abrir las fronteras y cuando ya otros países nos hayan tomado ya han tomado la decisión de que es seguro viajar a nuestro país. Perdón, la otra pregunta. La otra consulta es si puede dar las cifras en concreto con datos de cuántas son las empresas y personas afectadas por la crisis en el sector turismo. Bueno, el dato que tenemos de las personas afectadas de las personas que trabajan en turismo son más de 300 mil trabajadores y efectivamente prácticamente todos estos trabajadores se han visto afectados. Estamos en una temporada cero desde hace mes y medio desde el 18 de marzo que fue cuando se cerraron las fronteras y efectivamente en esta temporada no ha habido ni turismo nacional ni turismo internacional. Así que este es el efecto que ha habido y también no solamente los trabajadores directos del sector turismo sino también todos los trabajadores indirectos que estimamos que son cuatro por cada trabajador directo. O sea que estamos hablando de una afectación de aproximadamente 600 mil personas. Para el ministro Zablas del medio Cablevisión Occidente. El primer caso positivo de COVID-19 en Turugares se anunció el 27 de marzo. Hoy se informa que ya uno de los casos se recuperó. ¿Qué aspectos varían para que un paciente tarde 39 días para recuperarse tal y como sucedió en esta zona? Sí, ya hemos indicado que cada vez se conoce un poco más sobre la biología, la dinámica que lleva el virus en las poblaciones y en las personas y eso pues va a depender en este caso de la permanencia del virus o no de muchas situaciones que son muchas veces propias de la persona. Podríamos decir en este momento que por ejemplo el estado del sistema inmunológico en general que tanto se logró defender oportunamente los factores de riesgo que obviamente influyen en esa capacidad de defensa de la persona en donde ya hemos indicado que incluso el estado nutricional de una persona el nivel de actividad física por ejemplo la compensación de una enfermedad previa todo eso al final se conjuga para hacer que una persona pueda o no pueda seguir con la presencia del virus o no como indicaba todavía faltan muchos estudios que se tienen que hacer y posiblemente no estén rápidamente disponibles para entender todavía un poco más esa dinámica dentro de cada persona y los factores que propician o no propician que exista una recuperación más pronta o no hay personas que pueden durar ya dijimos desde 14 15 días que posiblemente sean la minoría hay un porcentaje ya mayor que está durando 18 19 20 días y en algunos casos hasta pueden superar 45 días con la presencia del virus pero eso indico va a depender mucho de cada organismo de cada persona y no hay como una determinación muy clara de cuáles son los factores que inciden para que exista o no una recuperación más pronta para la ministra revelo la voz de guanacaste consulta de las 40 concesiones otorgadas en el golfo de papagayo sólo 12 tienen construcciones finalizadas nos pueden detallar las razones por las cuales papagayo es una prioridad para la reactivación del turismo en costa rica y cómo se transforma transformará esa prioridad en un empuje para el turismo de guanacaste si papagayo ha tenido una situación compleja particularmente porque no tenía agua y el ICT en conjunto con acueductos y alcantarillados desarrollaron un proyecto que nos permite finalmente ya contar con agua para papagayo desafortunadamente en este momento pues sabemos la situación y la esperamos pues muchos de los inversionistas que hemos estado conversando con ellos están esperando para ver cuál va a ser la recuperación del sector y cómo es que va a funcionar el sector a partir ya de los próximos meses para finalizar el diario extra consulta al ministro salas el consejo de transporte público planteó al ministerio de salud una propuesta de que los choferes de bus utilicen mascarillas para garantizar seguridad a sus usuarios qué respuesta dan a esta propuesta cuál es la recomendación del ministerio de salud para las empresas autobuseras que reporten que choferes de bus den positivo de COVID-19 cuál es el protocolo que se debe de seguir y cuál debe ser el accionar que debe dar la autobusera para los usuarios si con respecto al uso de mascarillas en diferentes escenarios recordemos que nosotros siempre estamos valorando la evidencia y todo lo que es la mecánica de transmisión del virus y eso puede justamente hacer que actualicemos las recomendaciones sobre el uso de mascarillas así que eso está en constante análisis y oportunamente también dependiendo del momento de cómo vayamos retomando las actividades podemos hacer una recomendación que se ajuste justamente a esas situaciones con respecto a los choferes que puedan eventualmente salir positivos ya hemos indicado ningún chofer ningún chofer tiene que estar con síntomas y eso es importante que hay una supervisión de que todo chofer que esté con tos con fiebre con dolor de garganta menos con dificultad respiratoria puede estar haciendo su trabajo normalmente tiene que separarse inmediatamente y tiene que reportarse a la autoridad sanitaria para hacer la revisión correspondiente en caso de que salga positivo inmediatamente se hace el aislamiento en el momento que ya se detecta que está sintomático obviamente se toma la muestra se hace si sale positivo se continúa con el aislamiento se hace toda la trazabilidad de los contactos cercanos tanto lo que son familiares personas que comparten con él de forma más cercana en el trabajo y en el caso de las personas que han estado en el bus pues simplemente recordemos que no hay una capacidad o una oportunidad de poder hacer trazabilidad de todas las personas que están en los buses por eso es que siempre se recomienda que las personas en los buses no se toquen la cara si no se han lavado las manos es una medida que sigue siendo la más importante que tiene que tomarse en el caso del transporte público colectivo y nosotros ya tenemos lineamientos claros que hemos establecido con el ministerio de dólares públicas y transportes y también con fuerza pública que ha estado también liderando ese tema de transporte en esas últimas semanas para que se cumplan todas esas medidas como son también las indicaciones que tienen que estar en las unidades de transporte de los protocolos que tienen que seguirse tanto del estornudo la tos recordemos que si alguien está con síntomas positivos tampoco debe abordar un bus y si fuera que tiene que estornudar o toser que lo haga tapándose con la cara interna del antebrazo para no exponer al resto de la gente y sigue siendo la regla más importante más sagrada si se puede decir así no tocarse la cara si no se han lavado las manos porque recordemos que en la vía pública hay muchos objetos que pueden haber estado en contacto con personas que tengan el virus y que ese hecho de no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos nos protege enormemente su mensaje final doctor sales si el mensaje final reitero es que estamos todo el mundo y Costa Rica también a pesar de que no hemos tenido un escenario complicado estamos en pandemia estamos en una emergencia nacional y esto amerita ese comportamiento ese esfuerzo de todos y todas no solamente en el comportamiento de la gente en las personas en la vía pública en los lugares públicos es del comportamiento también de los administradores de los gerentes de los responsables de que estén vigilando porque se cumplan las medidas recomendadas ya dijimos que el espaciamiento de entre persona a persona de 1.8 metros en todo momento este incluso en las mismas reuniones se hace sumamente importante obviamente si las reuniones no se pueden hacer virtuales ya dijimos que el teletrabajo hemos visto como el teletrabajo ha aumentado muchísimo en las últimas semanas y ha permitido justamente disminuir exposiciones disminuir cadenas de transmisión pero el teletrabajo es algo que tenemos que trabajar o que más bien implementar y fortalecer en todo momento porque eso lo ayuda también a la parte ambiental a la parte incluso de la que las personas se fatigan menos trasladándose al lugar de trabajo así que el teletrabajo sigue siendo de las cosas más importantes que podemos tomar y si tienen que ser reuniones presenciales busquemos lugares que sean ventilados que si no tiene capacidad de ventilación natural que haya entonces un aire acondicionado con un filtro bien cambiado bien actualizado porque si no también eso nos expone a un riesgo mayor y insisto aquí la disciplina el comportamiento de todas y todos ustedes es lo que nos va a sacar adelante al final de la pandemia estamos todavía en pandemia y falta tiempo y vamos a ir retomando actividades pero insisto este retomar actividades tiene que ser con el compromiso máximo de todos los que participan en esas actividades y si esas actividades se retoman como tiene que ser con ese distanciamiento físico es mantener la distancia o eventualmente el uso de equipo de protección personal si es que esa distancia no se puede tomar y todas esas medidas que ya acabo de repasar si logramos hacerlo de la forma responsable de la forma correcta Costa Rica va a mantener ese trayecto exitoso que nos hemos trazado ya desde que tuvimos el primer caso o incluso desde antes que nos empezamos a preparar al 6 de marzo que fue cuando tuvimos el primer caso así que insisto estamos en pandemia estamos en emergencia nacional no podemos relajarnos no podemos pensar que ya porque nos empiezan a decir que tenemos una curva favorable o que ya empiezan a ver que está haciendo Costa Rica bueno que está haciendo Costa Rica está lo está haciendo toda la población lo están haciendo todas y todos ustedes en ese comportamiento ejemplar de la mayoría y yo insto a los que no están asumiendo esto con seriedad que se sumen porque es la única forma de que no se nos dispare la curva y que no tengamos ese escenario que no queremos ninguno tener de la saturación de los servicios de salud y personas que se van a morir porque ni siquiera van a tener acceso a un respirador artificial muchas gracias damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor